Tenemos un serio maldito problema, es que está maldita mentiriana ¡Dale, pero ¿cuál le hago? ¿De maíz o de manzana? ¡Sacado! ¡Sacado! He tenido un problemita ¡He marchado de hermanos de caca! ¡Hoy vamos a ser 24 horas padres! Vamos a ser los padres de esta pequeña criatura llamada Marta Fijaros que chiquitina es súper mona Vamos a tener que ocuparnos de absolutamente todo Darle de comer Dormirla Y lo más asqueroso, cambiarle el pañal cuando se haga caca Pero bueno Natalia, yo sé que yo voy a ser obviamente mejor padre que tú ¿Tú qué vas a ser mejor padre? Natalia, yo obviamente voy a ser muchísimo mejor padre que tú ¿Ah, sí? Pues sí, voy a ser mucho mejor padre que tú Sí, eso está por ver Mira, si realmente fueras buen padre, ¿sí harías esto? ¡Pero qué mentira más grande Natalia! No paras de maldita mente mentira absolutamente toda la gente ¿Sabes qué? Mirad, yo os digo la verdad Antes de empezar de grabar este vídeo Yo he tenido que ir a buscar a Marta a la maldita guardería Y Natalia no ha ido ¿Pero qué dices? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Me lo has ocultado? Pues sí, porque yo soy mucho mejor padre que tú Y quedará demostrado justamente aquí Acabamos de venir a la guardería a recoger a Marta Nunca he recogido a ninguna niña pequeña de la guardería Pero esta va a ser mi primera vez Estoy muy nervioso No sé cómo va a ser, no tengo ni idea Encima todo esto grabándolo Fijaros, ahí está Marta Está viviendo con la cuidadora ¡Qué pequeñita es! Mirad Marta, mirad cómo está ahí Es súper pequeña Mírala, mírala Fijaros aquí tenemos justamente a Marta Está un poco en shock y está diciendo ¿Pero quién es este nuevo papi? ¡Uuuh! Ahí está Es mi primera vez recogiendo a una niña tan pequeña como Marta en su guardería Marta, choca esos cinco Ahora sí que quiere, Marta Ahora sí quieres, ¿eh? Ahora está sonriendo mirarla Ahora ya poco a poco me está cogiendo confianza Muy bien, Marta ¿Cómo hace un coche? Muy bien, Marta Vale, chicos, tenemos serios problemas Se ha puesto maldita mente a llorar Mientras que la estaba bajando justamente por las que eras Marta, tranquila, no llores Es el maldito primer lloro del maldito vídeo Tú no llores, Marta Tú no llores, ¿vale? Vale, vale, queremos un serio maldito problema Es que está maldita mente llorando Vale, Marta Marta, Marta, calma Vale, calma Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, serios problemas como padre ¿Cómo solucionamos tema lloros? Marta Va, ya está, ya está, por favor Empezamos fatal este maldito vídeo Es que soy un desgraciado Así que la verdad es que hoy tenemos un día bastante, bastante Pero bastante, bastante, bastante complicado Así que quedarnos hasta el final de Máximo Squad Suscribiros acá Vamos a poner esos 5 malditos millones de suscriptores Lo primero que yo creo que deberíamos de hacer justamente con Marta Es que, bueno, se está tomando justamente un chupa chups ¿A qué sé, Marta? Sí Sí, yo he comido chupa chups Pero es que un chupa chups, Marta, no alimenta Por lo cual le deberíamos de preparar algún tipo de papilla Algún tipo de biberón Lo que sea, ¿no? Bueno, yo opto por darle algo más ¡Presquito! ¿Qué es lo que optas por darle? Pues, un buen tajón de melón Vale, Marta, agáchate justamente por aquí, ¿vale? Y como veis, esto lo estamos haciendo justamente porque, bueno Ya sabéis absolutamente todo lo que pasó con nuestro bebé Entonces, claro, yo y Natalia, pues, leyendo absolutamente todos los comentarios Hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos un reto de 24 horas siendo padres? Sí, sí, ya vamos a por la comida Para vosotros, así que apoyarlo mucho De verdad, nos habéis apoyado muchísimo como familia Por lo cual, que comience este pedazo de reto Lo primero es darle de comer a Marta Porque ya se está poniendo revoltosa Y no entiendo absolutamente nada de lo que quiere Venga, Marta Vamos Vamos para adentro, vamos para adentro Entramos en la cocina, Natalia Porque básicamente tú vas a tener... Eh, eh, eh Marta, Marta, Marta Bueno, escúchame Tú vas a tener que darle justamente de comer Vale, está empezando a llorar Vale Nati, 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 Nati Nati, 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 por favor Emergencia, emergencia Vale, vale, ya está, ya está Ya, 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 mi amor Ya está, ya está, ya está, Marta Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, Marta Estupendo Y no, siéntate, Marta Siéntate, Marta Siéntate Mira, mira, mira Yo tengo más chupas chupas Tengo más chupas chupas Vale, eh, como veis Este reto está siendo más fail que nunca Cocina de Super Baby con Natalia Natalia, la cocina La empieza a cocinar Y vamos allá Y tenemos por aquí Pati, ya, eh Literalmente tienes dos minutos, Natalia Porque si no, Marta te va a odiar Vale, pero ¿cuál es el de maíz o de manzana? Eh, maíz o manzana Creo que le va a gustar muchísimo más El de maíz normal, Natalia Vale, vale, pues Tú sabes cómo cocinarlo Porque yo no tengo ni idea Vamos a improvisar Primer paso Cogemos el agua muy caliente Entonces vamos a necesitar un platito Como esto Vamos a poner el agua muy caliente Así, así es Ah, Natalia, sí Wow, qué agua más caliente La verdad es que me gusta muchísimo La verdad es que está muy, muy, muy chulo El nuevo libro de la Máximo Squad 3 Misterio y el maldito parque de atracciones ¡Eso no es hora! ¡Es hora de hacer! La Pa Pilla Bueno, mientras que tú haces la papilla Chicos, yo estoy leyendo el libro Que ya sabes que lo tenéis en absolutamente Todas las librerías más cercanas de vuestra casa O también en la primera línea de la descripción Que seguimos top número uno Muchísimas gracias porque sois los mejores Y obviamente estáis leyendo al mejor autor Al número uno Nadie nos supera porque somos los mejores ¡Tanta, ayúdame que no puedo! Tranquilo Este pedazo de hombre va a tu maldito rescate Vale, a ver, Natalia ¿En serio no puedes maldita mente abrirlo? Y dices que tú eres mejor maldita mente madre que yo Eh, pues sí, porque ¿sabes qué? ¡Tras magia borras! ¡Una cuchara gigante! Vale, pero Natalia ¿Entonces qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con la cuchara? Bueno, pues se supone que Que no hay que echarle todo, ¿no? Pero, ¿no? ¿Tú crees que está bien esto o está mal? Yo la verdad que no lo sé Porque no he cocinado una papilla en mi vida Supongo que de pequeño comía papillas Pero ahora no lo sé Así que no, no Yo no sé cómo se hace eso Así que Natalia es papilla ¡Vamos, date papilla! No sé ucraniano Así que voy a leer Pone agua caliente Pon la papilla en las mezclas Vale, pero la cosa es ¿Cuánta papilla tenemos que meter? Porque si no, Marta a lo mejor Lo mismo se ahoga con la papilla, ¿sabéis? Bueno, hagámoslo fácil y sencillo Vamos a hacerlo a ojo Buenas padres Esto no lo hagáis en casa Vale, saquemos justamente Una cuchara así de grande Y metámosla Vale, más Vale, yo creo que hay que meterle un poquito más, ¿no? Yo creo que también Un poquito, un poquito más A ver Incluso una poquita más Yo creo que así Va bastante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ahora, ahora, ahora! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Está, está Eh, 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 eh Para que después se me va a quedar harta aquí No tiene ni idea de padre ni nada, ¿sabéis? Pero es que eso no está espeso Se tiene que quedar que he hecho una papilla A ver, sí que es verdad, Natalia Tienes razón Esto es un poco como un caldo de pollo Por lo cual creo que habrá que echarle más Voy a proceder a probar el super plato de Michelin 5 estrellas de nuestra niña Ahí está, Natalia A ver si no se intoxica Venga, mira cómo huela No, solo un poquito, solo un poquito Vale, vale, vale ¿Bien? ¿Se ve bien? ¡Bien! ¡Sí! ¡Habla, me toca harta! ¡No, no, 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 Natalia, espérate, escúchame Yo, la verdad es que todo este tema de las papillas prefiero, eh, adoptarlo Bastante, bastante, eh, bien Mira, qué buen papi Sí, súper buen papi Muy bien A ver, yo lo que sí que haría 100% es añadirle un paquetito de alaiche Oh, sí, es muy buena idea para el bastador Por supuesto que soy el mejor ideador de absolutamente todo el mundo Vamos a añadirle un poquito, eh Un poquito, eh, un poquito Tampoco nos pasemos mucho Tres, dos, uno, perfecto Y ahora, Natalia, remueve Y ahora sí que sí, lo tenemos Muy, 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 muy bien Por si acaso, vamos a darle un plato de melón Porque yo conozco a Marta y sé que los melones le encantan Vale, no malinterpretéis lo que acabo de decir Marta, ¿cómo estás? ¿A dónde te quieres ir, señora? ¿A dónde te querías ir, tío? ¿Te querías ir para no comer? Mira Martita, te hemos preparado tu papillita Rico, rico, rico No Marta Marta Pero que me ha gustado mucho hacer esto Marta Pero Marta, tío Escúchame, ¿hemos estado ahí dos, tres minutos para que llore o qué? Yo creo que vamos a pasar al plan B Fuera papilla, vamos al melón Sí, yo también creo que es muchísimo mejor idea el melón que la papilla Es que es adorable Vaya risa de momento, chicos Es que cómo se ríe Marta cuando se le cae el trozo de melón Y ahora era el momento de ir a jugar con ella ¡Al parque! Fijaros Marta Mirad Marta Miradle la cara Esa Marta Cómo mola Se merece una... ¡Hola! Miradla, mirad Es que está súper, súper, súper contenta Miradla Marta, 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 Marta ¿Qué va? ¡Yuh! Yo creo que le gustan mucho los columpios Sí, sí, miradla Está disfrutando de la maldita columpiada que le estamos dando ¡Vamos, Marta! Y recargamos fotones ¡Uuuh! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Frada, tú qué haces, estúpido! Yo también jugar aquí un poquito ¡Y... ¡Farón! ¡Venga! ¡Ole! ¡Mirad cómo se ríe! ¡Mirad cómo se ríe! ¡Natalia está sonriendo! ¡Es que va muy alto! ¡Hola, Frada! ¿Qué te ha pasado? ¡Me ha dado en toda la cabeza el maldito columpio! Marta, tío, le has dado en la maldita cabeza al franera, tío ¡Hala, hala, hala! ¡Me ha dado en toda la cabeza! No, pues ahora me pongo en este ¡Franera, franera! ¿Qué haces, tío? Que hay una maldita niña al lado Que te está mirando en plan rollo ¿Pero este chico es tonto o qué pasa? Yo mejor me alejo de esto porque esto es muy peligroso, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Que quiero ir justamente a aquellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Vale, Máximo, mientras que Natalia se ha quedado ahí con Marta Vamos a intentar hacer que se duerma porque es la hora de dormir Y nosotros vamos a ir a por unas pequeñas sorpresas barra regalos Que me gustaría hacerle a Marta Porque nunca le he hecho ningún regalo Y creo que unos buenos padres pues le hacen regalos a sus hijos o hijas Por lo cual yo tengo que hacerle un regalo a mi hija Ya que me queda súper mega ultra pocas horas Pues necesito aprovechar por lo cual me la voy a llevar Voy a hacer que se duerma y nos vamos a por los regalos urgentemente Vale, chicos, nos íbamos a poner a grabar justamente Pero es que mirad, Marta, o sea, la habíamos puesto justamente en el carrito Pero es que mirad, se ha quedado literalmente fritísima, eh, Nazaria Cuidado, que viene el coche Cuidado, que viene el coche, vale Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Es que la cosa, es que Marta no se duerme si la metemos justamente con las cosas Estas porque hace Entonces, claro, no se duerme Porque rebota Es que mirad, se ha dormido súper, súper rápido Marta está dormida, está paseando en su súper carrito Creo que de momento está yendo muy, pero que muy bien todo Vale, para ser mi primera vez llevando a un bebé súper cookie En un carro de coche no está ni tan mal, se hace así, ¿no? ¿Somos buenos o malos padres, chicos? Yo creo que bastante, bastante burlas, ¿no? O sea, hemos jugado, hemos hecho todo Y ahora se ha puesto a dormir como una princesita Y la sorpresa de este vídeo es que vamos a comprar un montonazo de cosas a Marta Porque mi hijita tiene que tener... Natalia está súper mega ultra emocionada Por lo cual hay un montonazo de cosas súper rosas en plan rollo cocinitas Que sí, cosas rarísimas de maquillaje O sea, yo no entiendo absolutamente nada Natalia es la que controla de esto Así que vamos allá Bueno, yo me voy, adiós Escúchame, Natalia está loquísima, tío Está mal de la cabeza, ¿pero qué hace? Vale, chavales, Natalia está loca, loca, loca de la maldita cabeza Natalia, ¿qué haces, tío? Pues mirad, aquí está el unicornio, coche, coche Aguanta, Flanela Es que tiene un trato de unicornio y se ve a los que a Marta le gustarán, ¿eh? Oye, este maldito osito El unicornio, el unicornio este está súper mega ultra chulo Mirad, qué bonito es Y luego está el elefante triste, pero a la vez feliz Toma, Flanela, aguanta No, no aguanto nada Flanela, ¿pero qué haces, Flanela? Flanela, ¿qué haces? Yo de verdad tengo a la gente más maldita mente loca en casa, tío Pero que recojáis eso, maldita sea Que la tiro a Natalia Vale, chicos y chicas, mirad, lo primero que vamos a coger es ¡Hala! ¡Bastante! Para Marta la verdad que muy top, ¿eh? La verdad que sí Es que está chulísimo Ya que Natalia le ha cogido eso, yo le voy a coger justamente un peluche de estos con un monterazo de colores Yo creo que mi regalo va a ser muchísimo más mejor que el de Natalia El de Natalia es una maldita muñeca que está chulo, pero es que este mola muchísimo más Pues yo creo que lo mejor va a ser coger esto, porque mira, son dos pelotas para que vaya saltando ahí con Marta Y... Flanela, ¿pero dónde vas, Flanela? ¿Qué hace? ¿Qué hace aparta Natalia, hombre? Yo te lo quiero A ver, a ver, a ver ¿Qué no? ¿Qué no? Coge otro Ya está, ya está Chicos, va Dejad de pelearos, que lo vamos a comprar y vamos a utilizarlo Tengo unas ganas de volver a casa y ver la reacción de Marta a todos estos coletes que ni os imagináis Es que me hace muchísima ilusión aunque vaya a ser mi hija por 24 horas, pero es que es tan... Y hoy... Hola, Maxi, los cuatres Se está despertando, chicos Se está despertando después de un par de horitas ¿Cómo estás, Marta? Buenos días Bebé, buenos días Es que es tan bonita que me la como Buenos días, Marta Ahí se está rascando los ojitos Hola, Marta ¿Cómo estás? Marta, ¿cómo estás? Un saludo para todos Hola De hecho, la están viendo absolutamente todas las niñas En plan, estamos viendo a Marta Todos, en plan, entre todos estamos viendo solamente cómo se despierta Marta Así que íbamos a Marta abajo con su madre Y le dimos los regalos Marta, vueltos tus secundarios padres Pero de momento está como con la madre Pero que se está justamente asustando Marta, te hemos venido a regalar con... Me cago en la maldita leche, tío Ah, si no te quiero, ya verás Mirar y aprender, chicos Mira, Marta, mira el regalito ¡Hala! ¿Lo abrimos, Marta? ¿Sí? ¿Ves, Marta? Como te decía, yo siempre tengo relaciones Vale, lo siento, Natalia, tío Lo siento A ver, yo he hecho lo que he podido, tío Mira, vamos a darle lo primero Unas gafitas Marta... A ver si no llora Marta, mira Unas gafitas ¿Te las quieres poner? No, no se las quieres poner Bueno, mira, Marta, mira Mira ¡Uh! ¡Qué chula! Yo creo que Natalia está saliendo todo de este control O sea, habíamos empezado bastante bien el vídeo Y ahora estamos empezando muy, pero que muy mal Natalia, tío, es que eres una madre horrible, tío ¿Qué dices? Sí, eres una madre horrible Mira, al menos, pues lo está intentando desplazar, ¿sabes? Toma, toma, lo mío sí que lo ha querido y la tuya no Y como Marta había ignorado a Natalia totalmente Decidimos hacerle el mejor regalo de su vida Porque se nos estaban acabando las horas Y le queríamos llevar a un sitio que vais a flipar Y una de las mejores sorpresas que queríamos hacer Antes de que eso nos acabe en las 24 horas siendo padres de Marta Es llevarla a un castillo gigantesco por primera vez en su vida ¡Qué guay! Yo siempre me encantaba ir a sitios estos así con bolas y cosas súper divertidas Pues imaginaros que Marta no ha pisado una cosa así en su vida Pues imaginaros que va a entrar a un maldito castillo gigante por primera vez Vamos a ver su reacción Sus primeras emociones, ¿cómo reacciona al ver todo esto gigante? Porque claro, es tan chiquita que yo creo que a lo mejor se va a quedar súper loco Básicamente vamos a ver por primera vez cómo reacciona Marta a toda esta locura La cosa es que como buen padre yo obviamente tengo que autorizar absolutamente Cualquier cosa que Marta haga y tengo que revisar las instalaciones de este centro de juegos Bueno yo empezaría por... A ver, esto, pues esto, esto la verdad es que yo creo que a Marta no le va a interesar nada Marta tiene que ser una liante como yo y ir justamente a la planta de arriba Sí, la verdad es que sí, 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 vamos a la planta de arriba Vale, Max, vamos a subir chicos, 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 subir, subir, subir Venenos, 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 venenos Aquí no la traemos ni de broma, vamos, olvídate Nati, vamos tío, vamos tío Natania, vamos tío, vamos tío, Natania A ver, aquí Marta no se va a poder subir Porque casi ni siquiera sabe andar Obviamente Punto negativo, menos un punto Se ha reventado la cabeza contra esto Y por último chicos, tenemos un super tobogado Justamente por aquí Así que será la primera en probarlo Que miedo me da cosa por aquí ¿Estás segura que vas a ser la primera? Piensa que tú como madre Tienes que dar la aprobación si Marta puede utilizar esto O no Como buena madre voy a supervisar Natalia, 3, 2, 1, 10 Se fue, se fue Vale, vale Natalia, ¿estás bien? Sí, aceptable Vale, voy a probarlo yo, a ver si es aceptable o no A ver, no, no, ni siquiera Que popo la maldita entro Ayúdame No, no, no Que me he caído Literal, Natalia Que no tiene sujetaciones Aparte, amor ¡Cuidado! ¡Pranera, no! ¡Que me abajo, bro! ¡Pranera, ¿qué haces? ¡Que me abajo, bro! ¡Que me hagas! ¡Que se ha quedado enganchado el planera! ¡La broma! ¡Una! ¡Una! ¡Una, una, una! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a tirar Escucharme, definitivamente Este tobogán es demasiado peligroso Bueno, en realidad Marta tiene que ser una aliante como yo Por lo cual, vamos a traerla ¡Vamos a casa! Venga, dale, vamos a dar una oportunidad ¡Vamos! Yo no comparto, pero bueno Vosotros sois los padres Madre mía, Franera, tío Se hace tontito Se va hasta con la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Que me haces! ¡Que máquinas! ¡Vamos a sorprender a Marta ya! ¡Tengo muchísimas ganas! Y cuando llegamos a casa para recoger a Marta Natalia se fue a cambiar Y pasó lo que no queríamos que pasase ¡Llegó el peor momento! Maximos, acabo de empezar justamente a grabar Porque básicamente estaba aquí con Marta Que nos la íbamos a llevar justamente Y acabo de sentir en plan ruego Básicamente se ha cagado literalmente Y por eso está maldita mente llorando tú Se ha maldita mente cagado Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, Marta, calma Marta, Marta Mira, vale, Marta Ya está, ya está Vale, ya está Mira, justamente aquí tenemos un cambio Vale, Marta, tranquila, tranquila Eh, Natalia, Bel, Natalia Natalia, Natalia, Natalia ¿Por qué llora? Porque se ha cagado ¡Se ha cagado! ¿Por qué dice? Se ha cagado, se lo juro Se ha cagado Mira, las niñas literalmente están flipando Tú se ha cagado, Natalia Se ha cagado Vale, pero yo no quiero cambiar Bueno, pues, eh, toma Hay un pañal Hay un pañal Hay un pañal Está señalando que tenemos que ir justamente al baño ¡Me cago en la leche! Vale Vale, pero ¿qué piensas? ¿Qué hacemos con la nera? Eh, no sé Yo seguro que no la cambio Vale, Natalia, ¿qué hacemos? Cambiala tú Vale, Natalia Yo obviamente no la voy a cambiar Natalia, Natalia, escúchame Tenemos que hacer algo urgentemente, Natalia Pues, pues, pues Pues Vale, ya la cambio yo Vale, pues ¡Cógela! 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 Vale, vale ¡WTF! Vale, vale ¡Atac, Dios! Es que hasta ahora la... ¡Guau, como huele! ¡Guau, huele fatal! Vale, escúchame ¡Métate ahí, métate ahí! ¡Guau! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Dios! ¡Cómo huele de mal! ¡Guau! Ay, chicos, literalmente está llorando ahí, que flipas Vale, Marta ya está justamente con su madre Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado con Natalia Natalia, ¿estás bien? Bueno, no, no, no He tenido un problemita ¡Me he matado de las manos de Kako! ¡Uuuuuh! ¡Qué asco Natalia! ¡Pues tú me ha matado el pañal! ¡Qué asco! ¡Toma, aguántamelo! ¡Me quiero lavar las manos! ¡No, no, no, no! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡La nena! ¡La nena! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Y como siempre digo! ¡Vive el máximo!